Desde temprana hora de este martes, decenas de unidades de la Policía Estatal Única, así como Ministerial y Vialidad, fueron apostados en la calle Doblado, debido a la seguridad que se montará para el tercer informe del Gobernador del Estado, César Duarte Jaques. En momentos va arribando el General de la Quinta Zona Militar, seguido de su séquito de seguridad, para presenciar el tercer informe del Gobernador del Estado en la Torre Legislativa. En estos momentos está arribando el convoy del Gobernador del Estado, César Horacio Duarte Jaques, quien en unos minutos más presentará el tercer informe de gobierno en la Torre Legislativa. ¿De qué pasa vuelta o por la jueza y por la segunda, o de lo contrario irnos por la calle Victoria? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros los ciudadanos? Entonces, es ilógico, no piensan más que de momento en lo que se les ocurre, o que alguien les aconseja determinada cosa, pero no piensan en nosotros los ciudadanos, gente de la tercera edad que difícilmente camina, ¿cómo va a ser junto? Justo, que nos hagan rodear cuatro cuadras o más. Y fue así como este día se llevó a cabo la entrega-recepción ante la Torre Legislativa del tercer informe del Gobernador del Estado, César Duarte Jaques, con un fuerte dispositivo de seguridad en las afueras de la Torre Legislativa, el cual estuvo montado desde temprana hora por elementos de la Fiscalía General del Estado, Policía Estatal Única y elementos de vialidad. Informo, TV Diario.